Todo esto empezó con tan solo un sueño Soñaba que un día la gente me aplaudiría Dejé todo atrás sin pensarlo dos veces Y tomé decisiones que cambiaron mi vida Nunca logré entender cómo fue lo que pasó Que de un día al otro toda mi vida cambió Dije adiós al ayer sin miedo a fracasar Sin miedo al que diré y sin miedo a llorar Tengo que arriesgar si es que quiero triunfar Enséñame a decir adiós al ayer En esta vida aprendí a no tener garantías Llegué a entender que el triunfar costaría Tendré que luchar aunque ellos no crean en mí Y no darles el gusto de que vean que caí Y con todo aprendí a confiar solo en mí A durar y crecer y olvidarme de ti Y dije adiós al ayer sin miedo a fracasar Sin miedo al que dirán Sin miedo a llorar tengo que arriesgar Si es que quiero triunfar Enséñame a decir adiós Hay que tener paciencia Sé que esto es muy lento Pero si no lo intento ¿Cómo lo sabe? Esto me hace más fuerte Y tengo que probarles No soy aquella niña que cayó Sé que esto tardará Pero tendré paciencia Debo decir adiós a la niña que fui La que teme a dejar Y teme a conocer Mi destino es probar Que ya puedo volar Enséñame a decir adiós Lo que fui Yo lo lograré Adiós 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 Gracias Esta canción va para mi abuelita Gracias.